... Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, les vamos a contar cómo es la implementación de GDE y un poco es nuestro gran proyecto de simplificación y de... ...y de despapelización en el Estado y cómo es la arquitectura que usamos para esto. Primero me presento, soy director de firma digital. Hace 20 años más o menos que uso Linux y me tocó colaborar, no es exactamente mi área, pero colaborar en temas de arquitectura y otras definiciones en GDE. GDE es una plataforma compuesta por más de 20 módulos. A nivel infraestructura, lo único que tal vez les interesa es que son distintos Tomcat corriendo distintas aplicaciones Java, bastante complejas, muy complejas desde lo funcional y en las interacciones que tienen entre ellos. Eso lo hace bastante difícil de administrar. Pero en lo funcional lo que hace es implementar todas las normas que hay en un gobierno, todas las normas legales, todos los procesos que le permiten a una persona hacer o no, a un funcionario hacer o no determinada cosa legalmente. No es un BPM, sino que es una plataforma a través de la cual todos los procesos de gobierno de toda la Nación y de un montón de municipios y entidades estatales pueden funcionar. Básicamente trabaja con documentos, expedientes, trámites, usuarios y otras entidades. No les vamos a hablar acá de pruebas de concepto ni de beta, sino de cosas que ya están implementadas, cosas con las que en la ciudad se eliminó completamente el papel, sistemas que están implementados en los 23 ministerios y en otros organismos. Y ya tenemos 65 millones de documentos almacenados, todos con firma digital, no son digitalizados, sino nacieron digitales, todos están firmados, todos son el producto o, digamos, tienen claramente identificado al autor y tienen valor legal y en procedimientos. Tenemos 6.700.000 expedientes, un expediente es una colección de documentos y tenemos ya 1.024 y creciendo trámites a distancia. En mi experiencia anterior me ha pasado tener reuniones y desarrollos y proyectos enteros para hacer el sistema de un trámite o el sistema o todo el proyecto de hacer la reingeniería o la informatización de un proceso. Esta plataforma es mucho más libre, tiene un montón de reglas internas, pero nos permitió hacer todo esto en menos de 2 años. Está compuesto, como les dije, que de estos módulos principalmente, pero son unos 20, que se comunican entre sí. Bueno, y lo que garantiza es poder informatizar el gobierno, cumpliendo todas las leyes. O sea, uno no puede en un gobierno instalar un ERP y decir que lo que vale, o sea, el gobierno se rige por expedientes y documentos y cosas que tienen que tener valor legal. Entonces, uno no puede instalar un ERP y decir que determinada compra la hizo y que la evidencia está en el registro de la base de datos número tal. Tiene que haber un documento con valor legal. La ley argentina dice que el documento con valor legal es el documento que tiene firma digital. Entonces, estos objetivos los logramos con esta plataforma y lo que decimos es que lo más efectivo es agilizar los procesos. Muchas veces se arranca por la parte de hacer una reingeniería de proceso. Se encuentra algo ineficiente y se plantea todo un proyecto para hacerlo. Tenemos un ejemplo, estas fechas o tiempos son reales, de un trámite en aduana que tardaba 90 días antes de digitalizarlo. ¿Y por qué decimos que agilizar es la clave más que hacer la reingeniería? Porque en muchos casos no tenés el proceso y podés estar 6 meses haciendo el análisis funcional. Nosotros, desburocratizando y digitalizando, que es lo que llamamos simplificar, a este trámite le sacamos 60 días. Con lo cual, te quedan 30 y la efectividad del esfuerzo que podés poner en hacer reingeniería de procesos, le puedes sacar como mucho 15 días a eso. Pero hiciste un enorme avance nada más desburocratizando y digitalizando. ¿Y desburocratizar qué es? Sacar lo que no hace falta. O sea, los trámites o los procesos o pasos que son innecesarios, los volás. Y el resto, los digitalizás. ¿Tenemos un BPM perfecto de cada proceso? No. Siguen trabajando como ahora, que es un workflow abierto en el que los procesos existen, pero están en el modo de trabajo de cada oficina, de cada uno de los 23 ministerios y miles de reparticiones. Y las reglas que los regían en papel, los siguen regiendo en digital. Pero esto te permite hacer este tipo de mejoras. Voy un poco rápido para tratar de dejar lugar a preguntas. Principalmente acá estamos para explicar por qué usamos Docker y cómo fue nuestra implementación en todo lo que es la parte Docker. Tenemos una instalación principal, que es esta que les conté. Esos números son solamente de la administración pública central. Pero vimos que había que llevarlo a un montón de otros lugares. O sea, tener un montón de otros clientes que en algunos casos uno lo que haría es una instalación multitenant que permite tener distintas organizaciones. Por temas de gobierno, de gobernanza del dato y de separación y jurídica también, hay veces que necesitas instalaciones separadas. Cuando nos planteamos qué hacer para ampliar el alcance de este sistema bastante complejo, que se tarda bastante en implementar y en armar la infraestructura, decidimos ir por Docker o por soluciones por Docker. ¿Por qué? Por un lado necesitamos optimizar los recursos. O sea, hacer la misma instalación que ocupaba 20 o 40 máquinas virtuales o 20 máquinas virtuales sin escalabilidad. O sea, una sola máquina virtual por módulo y en la práctica nosotros por ahí tenemos de un módulo 8 máquinas virtuales balanceando carga. Manejar todo eso, o sea, para manejar todo eso hay que optimizar los recursos. Tanto de los administradores, o sea, tanto el recurso físico o de data center, como el de la cantidad de administradores. Con el equipo que tenemos podemos administrar instalaciones basadas en VMs como mucho 3 y explotamos. Y tenemos mucho más igual. Bueno, hoy en día tenemos de esas instalaciones 100 en producción funcionando, que son municipios, universidades, empresas estatales, otras jurisdicciones. Y un poco lo que vimos es un grado de mejora enorme en estos 3 pasos que fuimos haciendo. ¿Qué es? Pasar, hacer una instalación con máquinas virtuales nos tomaba en el orden de meses. O sea, un mes entero para poder entregar la infraestructura configurada y funcionando. En el mejor de los casos, un mes. Cuando pasamos a Docker, que fue lo primero, fue enlatemos todo esto, hagamos que esto que corre en un Tomcat y que alguien tiene que entrar y tocar un archivo XML y configurarlo y demás, hagamos que eso pase a ser infraestructura como código, que fue el primer gran paso. Con infraestructura como código conseguimos replicar lo mismo en un montón de lugares. poder tener un control que las mismas 10 personas puedan administrar 100 instalaciones nada más tocando variables de configuración. Expusimos todo lo que era externo como variables de configuración, variables de entorno, y llegamos a una solución con Docker Compose en la que podemos levantar en cuestión de días, un día, dos días, un entorno nuevo. Instalar un entorno nuevo, después Matías les va a contar más, pero no es solo levantar los containers, también hay temas de base de datos, de DNS, de dar de alta en el balanceador de carga externo, pero bueno, todo eso lo redujimos a que desde que nos piden un organismo nuevo, una instalación completa, en vez de tardar un mes, podemos entregarlo en un día, dos días, a veces menos, a veces un poco más. Y el siguiente gran paso es el que estamos ahora ya en producción, que es ir por Kubernetes y en una plataforma que nos permita administrarlo. Y eso es, digamos, por eso es que decidimos después de evaluar varias opciones, ir por OpenShip. Es, ya queremos llegar a, que sea cuestión de horas, instalarlo, y además, optimizar los recursos de data center. Nosotros estamos basando nuestra solución de Docker en, levanto los 20 contenedores en una máquina virtual. Y en el caso de tener que escalar, como tenemos la frontera de la máquina virtual, no la podíamos romper, entonces, con esas instalaciones basadas en Docker, podemos llegar hasta la mayor potencia que le podamos dar a una máquina virtual, que depende en el fondo del host físico que tenemos. Tenemos hosts bastante grandes, pero ya desde el año pasado nos planteamos que teníamos que poder pasar la frontera de un solo host. Y ahí decidimos ir por algo que maneje Kubernetes. Bueno, les puedo contar, o no les voy a contar cada uno de los módulos, son 20, hacen cuestiones administrativas. Uno es el acceso general al sistema, desde donde uno elige las cosas, otro manda comunicaciones oficiales, genera documentos, en otro agrupa expedientes, y como ven, hay un montón de otros módulos y no están todos acá. Después hay integraciones con otros servicios, todas las compras digitales, todas las compras electrónicas que hace el gobierno, y cualquier otro sistema transaccional del gobierno, para que tenga valor legal, tiene que dejar estos documentos de valor legal. entonces, no es que no permitimos usar un ERP, o no permitimos usar un sistema de nicho específico vertical. Lo que hacemos son puntos de integración, donde esos sistemas verticales llaman web services, que terminan generando el registro legal de esa transacción. Bueno, esto es más o menos el universo. Y un paneo de quienes lo usan es todo el gobierno nacional, ANSES, PAMI, varios puertos, todas las aseguradoras, estamos centralizando o recibiendo de instalaciones de GD de aseguradoras todas las pólizas de todas las aseguradoras del país. en teoría eso nos tiene que llevar a que uno no tenga que presentar más una póliza y que tampoco nadie pueda presentar un papel que dice que es la póliza de algo y que no lo sea, porque va a estar registrado todo centralmente. Muchos municipios se benefician de tener un sistema de gobierno electrónico, un sistema de gestión interno, de gestión documental, pero no tienen el presupuesto para hacerlo, no pueden encargar un proyecto de esta magnitud, entonces, gracias a esta solución les podemos disponibilizar en el Centro Nacional de Datos una instalación cloud, o sea, el cloud entre comillas, obviamente es infraestructura, pero ellos lo ven como un cloud porque se les entregan las credenciales, determinada URL, entran y lo usan, les damos el servicio y lo administramos nosotros o más precisamente Matías y su equipo. Y ahora los dejo para que cuente cómo funciona todo esto o cómo lo hicimos. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, arrancamos con el modelo de... Ah, vamos primero con los tópicos a tratar. Vamos a ver la arquitectura más o menos de lo que es GDE de manera global, el estado actual que es lo que tenemos en este momento, los distintos modelos de implementación de GDE porque nació con máquinas virtuales y ahora llegó a tener algunos ambientes productivos en OpenShift. Y ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos lograr en un futuro a corto plazo? y la arquitectura de GDE es muy simple. O sea, lo único que tiene es muchas cosas. Arrancan los usuarios que se conectan con un appliance que lo reirige a un HAProxy. Este HAProxy tiene las aplicaciones en verde que son 15, 16. Tiene una API que es lo que vemos en azulcito allá. que no es una API, son varias. Tenemos expediente API, escritorio único API, o sea, lo que va a reemplazar a los web services que están corriendo actualmente. El storage donde están los documentos también lo resuelve el HAProxy. Lo único que está atrás del HAProxy que nunca toca el HAProxy son las bases de datos que están en un exadata replicado en los tres data centers que tenemos. En los dos. El tercero todavía no está operativo. Actualmente tenemos más de 100 ecosistemas de GDE operativos que incluye la Administración Pública Nacional con la Administración Pública Nacional también con máquinas virtuales estamos hosteando a ANSES, estamos hosteando a PAMI y hay otro ahí chiquitito que es Nación Servicios que en algún momento quizás se entra quizás no. Hay tres modelos de implementación como les comenté hace unos minutos atrás y todo esto está distribuido en tres data centers. Uno en Tucumán en Microcentro y dos en ARSAT que en ARSAT está Sala 1 que es donde tenemos las máquinas virtuales y Sala 2 que es donde estamos hosteando OpenShift que dentro de poco también va a tener una réplica en Sala 1 y más adelante en Tucumán. Modelo máquina virtual modelo Docker Compose y modelo OpenShift. las máquinas virtuales corren sobre VMware o sea tenemos VMware creo que ya lo migramos a 6.5 es un quilombo de manejar los ambientes que están en este modelo de máquina virtual son test con los ecosistemas de PAMI ANSES y APN el ambiente de homologación que donde está APN y ANSES nada más lo tuvimos que acortar porque ya la infraestructura no daba para seguir creciendo y el ambiente de producción en donde está ANSES PAMI APN y acá falta Nación Servicios y además tenemos varios templates que es lo que se empaqueta o sea en un TAR o sea no es nada mágico y esa TAR viaja a las provincias que lo quieran implementar o entes autárticos o sea la FIP en este momento está con ese template ese paquete como les comentaba hay diferentes ecosistemas APN es GDE completo corre las 20 y pico de aplicaciones con todas las APIs bien completito PAMI ANSES corren GDE con módulos core que serán en un total de 10 aplicaciones y 15 con las APIs las APIs son dedicadas para cada ecosistema no se comparte GDO API hay una para ANSES para APN para lo que sea y también hay un MUL que es el que atiende web services también dedicado a cada uno de los ecosistemas este modelo ya se entregó a Neuquén Córdoba Santa Fe Catamarca a la FIP hay un montón de provincias que están faltando acá que no las agregué porque obviamente no había lugar y ahora se añade la posibilidad de interoperar entre los distintos ecosistemas estén juntos o no como ya les había comentado producción o innovación y test tienen al APAMI ANSES y APN que pueden compartir documentos interoperando pero otra instalación de GD en algún momento no podía ser esto de basarse documentos de un ente a otro lo logramos con este módulo y gracias a este módulo podemos ahora tener Cloud Andando y Open Shift ¿Qué desventajas tuvimos con las máquinas virtuales? que es lo que vimos o sea los despliegues son lentos si bien estamos usando Ansible para desplegar y hacer cambios en la configuración y muchas otras cosas tenés siempre la podés poner un error que la conexión SSH puede llegar a demorar porque para que se den una idea máquinas virtuales solo de GEDO son 15 y eso demora si vas haciendo uno a uno el despliegue del WART y demás cuando se escala es un clonado de un equipo o crear un equipo nuevo con las mismas características que tenía el anterior entonces vas creciendo exponencialmente los recursos no tenemos auto-scaling con lo que en máquinas virtuales mayor probabilidad de volcarla porque en un momento tocaste mal un botón se desplegó mal algún módulo no arranca y cayó todo no o sea también con la configuración de ese módulo quizás al template de Jinja algo quedó mal y no te das cuenta hasta que alguien te lo reporta porque es uno o dos o dos servidores que están fallando y no te diste cuenta y generaste problemas porque al trabajar con documentos oficiales que son del Estado si hay algún documento que se creó mal y se generó mal perdiste y ahí nos daba la complejidad de crear un nuevo ambiente o sea nosotros para generar todas las máquinas virtuales lo vimos en las provincias en las provincias le entregamos las máquinas virtuales y después tenían que entrar una a una configurando cada VM ya sea la configuración de su ecosistema las configuraciones de Tomcat si podían o no darle 16 gigas o 8 o 4 y era todo edición manual hasta se pensó en un momento en también con todo el paquete mandar un Ansible chiquitito para que puedan hacer las modificaciones que necesiten después vino Docker Compose con Docker Compose empezamos a estar un poquito más cómodos a la hora de despachar nuevos ecosistemas ya sea para entes para los municipios el tema es que es una máquina virtual por ambiente o sea no clasterizamos y decimos una máquina virtual es un ambiente es un ecosistema entonces si tengo 100 aseguradoras van a ser 100 máquinas virtuales con los mismos recursos la configuración se toma un RepoGit o sea que para instalarlo por suerte es fácil para desplegarlo tiene disponible el móvil interoperabilidad y todo esto ya está automatizado con Ansible lo están usando los municipios o sea hay un montón de municipios que se prendieron también lo van a empezar a usar los puertos si mal no recuerdo Bahía Blanca ya es productivo y está operando con GD universidades está arrancando UBA un LAM hay otras más que no recuerdo y van a tener que estar acá todas las aseguradoras en este momento no están todas las aseguradoras están en un 50% si nosotros no nos movemos de acá no nos va a alcanzar la infraestructura vamos a volcarla de nuevo completamente ventajas escala fácil ecosistemas independientes mejor tiempo de implementación hay otro tema eso de los ecosistemas independientes es muy importante porque si yo le entrego algo a Vicente López Vicente López quiere que no se comparta nada con otro o sea con otra con otro ecosistema o sea que se guarde en un lugar distinto en otro storage y mejoramos los tiempos de implementación y despliegue o sea antes era cuando configuramos PAMI que era un apéndice de lo que es APN estuvimos un montón de tiempo las provincias estuvieron un montón de tiempo para llegar a tener GD productivo las desventajas es una complejidad en la configuración es un YAML inmenso Docker Compose y cuando arrancaron los primeros chicos cuando ya yo no lo podía hacer lo tenía que hacer otra persona pasarles el conocimiento a alguien que no está acostumbrado a Docker a YAML que no no entendía para dónde ir no entendía que había que editar el 80% de las BEM están sobredimensionadas tienen mucho disco mucho CPU mucha memoria y no la están usando y ir una por una viendo a ver qué es lo que necesito o qué no también se complica bueno el modelo OpenShift la idea de OpenShift era llegar a poder automatizar todo desde la configuración del rev que es donde está arriba o sea OpenShift nosotros lo montamos arriba de un rev queríamos arriba de OpenStack pero por los tiempos del estado no pudimos porque viste que la carreta siempre está delante en el estado o sea vos vas corriendo atrás de la carreta acomodando las cosas como podés entonces usamos rev para esto y por el momento tenemos usamos usando NFS para la registry y para los volúmenes persistentes estamos queriendo llegar a Gluster eso va a llegar esperamos que llegue pronto no es un problema nuestro lamentablemente ni que pueda depender de mí porque parte de no queremos usar community bueno la arquitectura que tenemos como les comenté estamos soportados por red tenemos los nodos master los nodos de infra los nodos de aplicación en este momento sobre red tenemos dos data centers de red no data centers físicos sino dos data centers de red uno que es de producción que todavía no está prendido porque nos falta storage que encima pensamos que va a crecer a seis host y 10 teras que tiene bajos o sea los ambientes de homologación test donde están probando que ya vamos a esto a cambiarlo de dicho no tenemos un monstruo de producción vamos a meter todo en la misma bolsa y vamos a a trabajar con lo que tenemos porque también tiene sentido ¿qué sentido tiene? que en realidad un ecosistema que entregamos es testing hasta que no le pongamos el certificado con el que va a firmar los documentos de manera oficial entonces hay un flag que dice bueno esto es testing hasta que pasa esto entonces no tiene sentido hacer lo que estábamos planteándonos esto lo hablábamos ayer es no tiene sentido si tenemos ya un ecosistema en test en el data center de test pasarlo a producción porque ya es productivo por solamente un flag por solamente una pequeñez fue nuestro primer acercamiento a IAC desde Ansible configuramos todo lo que tiene que ver con red todo fue prueba error prueba error hasta que de golpe salió andando todo se pudo replicar otra vez o sea cuando llegó y quedó andando lo boleteé hicimos otra vez salió bárbaro perfecto eso es lo que va a quedar el despliegue de las VM de OpenShift o sea de todo lo que son los nodos de aplicación el nodo de el nodo master y el de infra todo está automatizado lo hicimos también con los componentes built-in de Elasticsearch y desplegamos Prometheus que ya lo tenemos viendo algunos de los GEDO ya está están otros módulos voy apurando porque me quedan tres minutos modelo OpenShift tres sistemas OpenShift bajo bueno esto significa que tenemos ya tres ecosistemas en el clúster de OpenShift bajos como le dije ya quizás no lo usemos más el bajo va a pasar a ser todo producción estos todavía no están con el flag que le dice que son productivos sino que están siendo todavía aprobados por los funcionales del equipo de modernización cada ecosistema es un proyecto diferente sin multitining o sea es solo y la gente nos dijo que ya está 100% productivo ya se firma se crean documentos expedientes se puede interoperar o sea que está completo está para poner el flag y salen a producción ¿cómo estamos haciendo el despie de los ecosistemas? usamos un config map gigante la estrategia es un docker file que está en un git interno nuestro y cuando ponemos los bills y demás hacemos una importación de la configuración con eso en dos horas ya tenemos un ecosistema andando falta previo que nos disponibilicen la máquina virtual que lo hace nuestro DBA en tiempo generalmente récords las ventajas que vimos escala como docker compose de manera fácil los ecosistemas son independientes mejoramos el tiempo de despliegue simplificamos la configuración optimizamos los recursos que eso era lo que nos faltaba con docker compose también es fácil administrar los nodos por ansible es muy fácil aparte vine preparado para eso nos encantó la visualización de log ya la tenemos resuelta que hoy si tenemos un incidente en docker compose tenemos que andar entrando a cada VM con el con nlk quedó bárbaro y el monitoreo del proyecto que ya lo estamos por terminar con prometeus hacia dónde vamos vamos a cambiar la estrategia de docker compose porque creemos que se puede mejorar con source to image se va a migrar todo lo que está en docker compose a open shift vamos a arrancar con lotes de a3 de a4 y vamos a ir todo pasando a open shift con también la salida de que todo lo nuevo que llega también se va a instalar sobre open shift ya sea municipios docentes ccn aseguradoras lo que sea queremos ya terminar el laia completo o sea no queremos ya depender de un tipo queremos todo lo que se puede automatizar automatizarlo punto migrar a ambientes bajos del modelo de máquina virtual no queremos que ya haya más máquinas virtuales de test sino que seguramente se va a pasar a open shift y a largo plazo la idea es llevar a pn a open shift bueno terminé justo cero no sé si alguien tiene alguna pregunta algo perfecto muchísimas gracias gracias aplausos